Y aquí las glosas de hoy. Mayim Correa pidió que Kenia Porcel fuera citada a la asamblea para explicar el tema del metabuscador, a lo que Martinelli se estalió con que esa es la violación más grande que hay a la intimidad sin autorización judicial y que ahí a todos nos pinchan. Así que espera que haya realmente una justicia. O sea, Martinelli hablando de justicia y de pinchazos. ¿Qué más irónico que eso en la vida? Se le olvida, además, que a él no lo declararon inocente de pinchar, solo no culpable por errores en la investigación y que todavía se puede revertir, ¿no? Por otro lado, eso de que Mayim haya pedido citar a Porcel demuestra otra vez los salidos del tiesto que están estos diputados. La labor de los diputados es fiscalizar al Ejecutivo. Porcel no es parte del Ejecutivo. También hablaron en estos días de citar al contratista del Cuarto Puente, de cuando acá la asamblea cita contratistas. Funcioneros sí, lo demás está fuera de sus facultades. E investigar al defensor del pueblo tampoco. Los funcionarios solamente pueden hacer lo que la ley les permite. No investigan a los magistrados, que son a quienes deberían investigar y ahora van a querer investigar a quienes no pueden. Ayer, Judy Meana fue a Patio Pinel y salió diciendo que el sábado habrá trabajo comunitario, a lo que el representante Jair Martínez la regañó públicamente por haber ido sin avisarle. Le tuiteó que pedía trabajo en equipo y no era capaz de avisar de su trabajo al corregimiento. Capaz. Y ante eso, Judy, en vez de ubicarlo, como debió ser, le escribió que, ay, que sorry, que no se ponga bravo, porfis, que justo ya lo iba a llamar. La clásica, ¿no? Que ya lo iba a llamar. ¿En serio le escribió eso? Que por favor no se pusiera bravo con ella. Emblemático, le cuento. Y siguen los nombramientos de los no reelectos e impresentables, porque nos lo ponen ahí sí o sí. La exdiputada Crescencia Prado fue nombrada con 5 mil dólares en el Mides. Marcó a Concepción fue, con Alexander, la ministra mejor vendida de este gobierno. ¿Acaso no va a decir nada sobre esto? Washington Post sacó la bomba de que Estados Unidos solicitaría a Panamá asirar a los migrantes africanos y asiáticos que pasan por Panamá y van rumbo a Estados Unidos. El ministro de Seguridad de Estados Unidos lo matizó naturalmente y como era de esperarse, diciendo que no iba a haber ningún acuerdo con Panamá en este viaje. Nito dijo que eso no era viable, pero ojo, eso no significa que no ha habido acuerdo ni que no lo habrá después. Ahora mismo hay como 2 mil de esos migrantes en Panamá. Eso es gravísimo, tomando en cuenta que no tenemos lo básico ni siquiera para nosotros mismos. ¿Cómo asumir esa migración de miles de personas tan necesitadas? Una cosa es la migración humanitaria responsable, otra cosa es esto, que no nos metan en ese gol. Ya el magistrado Heriberto Araúz dijo que la iniciativa de Zulay de elegir suplentes, esa y cualquier otra iniciativa para elegir suplentes, es inconstitucional. Bien por Araúz, ese es el papel de los magistrados del Tribunal Electoral. Aunque, vamos a ver qué se inventan ahora para llevar al joven a la Asamblea. Y Nito Cortizo se reunió ayer con Kenia Porcel, Hernán de León, Gaby Carrizo, Andy Ferrer y David Sayed para coordinar esfuerzos y sacar a Panamá de la lista gris. La colaboración entre los 3 órganos del Estado, colaboración, no intromisión como en este caso, me parece excelente y haber incluido a Kenia el día de la marcha organizada por Bernal y apoyada por la gente de Martinelli contra ella, me parece un excelente mensaje de apoyo. Bien por eso. Y ayer, otra vez, uno de los vagones del metro amaneció grafiteado. Ya agarraron al que lo repintó. Ojalá lo hagan comprar la pintura y repintarlo, porque ese es un bien de todos. ¿Qué va y ahí pinta las paredes de su casa? Arte sí, vandalismo no. Cuidemos lo nuestro. Y así bien lejos de aquí, allá por Brasil, un ex ejecutivo de Odebrecht, otro, fue detenido en otra fase de lavallato. Lo digo solo para que se recuerden de que aquí no vamos a saber quiénes más coimearon. La empresa seguirá con su superacuerdo a pesar de haber mentido. Y más bonito aún, seguirá contratando con el Estado. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no los investigará más. ¡Que viva la justicia! José Luis Fábrega hizo ayer un video sobre los logros de sus 50 primeros días y adivinen qué puso lo de Beirut. Seguimos esperando que nos diga cuál fuera la multa que les impusieron. Como para que amerite haberlo puesto en su videito para el recuerdo, ¿no? Y los saluditos de hoy le van a Mossack y Fonseca. El consorcio de periodistas de los Panama Papers publicó una foto en su Instagram de la película que se estrenó en Venecia y salen ellos dos con los dos actores que los protagonizan. Una foto ellos dos, obviamente, ¿no? No supe si reír o llorar. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas van a estar en las redes de ecotevtelemetro.com, rpcradio o arrobaflormisrache en mi cuenta de Twitter. También está en el PUD de Cableonda, en Medcom, Spotify y Podcast de Medcom. Nos vemos mañana. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.